Bueno, quiero regalar un saludo así de corazón a Versión Beta para que sigan con esa cabecita intelectual ahí metida entre las máquinas y con Echenique que está acá conmigo le cantamos un pedacito de una versión pero no beta, es una versión alfa de una canción de Fernando Cabrera, un gran músico uruguayo Imposibles Hay quienes intentan remontar un barco Hay quienes intentan sumergir mi voz Hay quienes se creyeron conquistadores Descubren el dorado en cualquier rincón ¿Qué rincón? Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol Está loco aquel que quiera tu corazón ¿Quién colocó tu color? En cada rayo de sol Se quema aquel que quiera tu corazón Tu corazón ¿Quién colocó tu corazón? Su cuerpo es el cuerpo de todas las mujeres Su cuerpo es el cuerpo de todas las mujeres Hay gente que quisiera tirarse al agua Sin que siquiera se le moja el pantalón Hay otros tan ilusos que se ilusionan Con un mundo en que no haya desilusión Desilusión Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol Está loco aquel que quiera tu corazón ¿Quién colocó tu corazón? ¿Quién colocó tu color? En cada rayo de sol